En estos días estábamos reunidos, Katherine, creo que Katherine y yo, estábamos hablando de Joao Santana. O sea, está preso, pero, ajá, y no sigue operando Joao. Bueno, pues a producto de esta discusión que tenemos aquí, con el fin de verificar si la oficina del publicista, principal asesor de la campaña electoral del presidente Daniel Medina, Joao Santana, continúa en funcionamiento, un equipo de NSDN se trasladó a la residencia donde operaba el brasileiro. Vamos a ver la historia con Katherine y Sánchez. A ver, ¿qué nos dice? La casa que funcionaba como oficina del publicista Joao Santana está ubicada en la calle Helios, número 122 del sector Bellavista en el Distrito Nacional. Actualmente la residencia con fachada peculiar a simple vista luce abandonada. Sin embargo, al realizar un recorrido por el entorno, se observó que el depósito de basura está siendo utilizado y los generadores de energía se encuentran en funcionamiento. Además, un área en la parte trasera de la vivienda luce limpia, sin hojas de los árboles en el suelo que se encuentran en los alrededores. También se captó un motor estacionado en el jardín y aunque nadie contestó al tocar el timbre, residentes del sector confirmaron que la casa es habitada. Hay sereno de 10 y en aquí, en acá. Nadie. Los que trabajan son militares. ¿Son militares? ¿Tú lo vieron uniformados? No, yo he visto una pistola. Yo he visto el colegio del árbol. Y los colegios militares. Vieron un camión a traerle la tele, a traerse comida a la bolsa. ¿Y las personas que usted entiende que son como jefes altos, fuertes jefes? Esto era cuando la política que había, que había mucha gente ahí. Duraba la tabla y trabajando. Esta no es la primera vez que el equipo de NCDN acude a la residencia. El pasado año 2016, al estallar la noticia de que Joe Santana estaba vinculado en un caso de corrupción en Brasil, NCDN se trasladó a la misma vivienda y este fue el recibimiento. En aquella ocasión también se observó una camioneta verde de placa oficial estacionada justo frente a la vivienda. La misma contenía fundas con artículos comestibles del plan social de la presidencia. A pesar del tiempo, la misma camioneta se encuentra aparcada en una de las partes laterales de la casa y sin placa. Tras el escándalo de Santana, no sabemos a ciencia cierta qué se hace en esta residencia. Y algo que no ha cambiado son sus ventanas totalmente oscuras hasta el cristal más pequeño. Pero de lo que sí hay indicios es que la casa es habitada. La pregunta es ¿por quién? Catherine Sánchez, NCDN